mi querido virgo bienvenido a tu lectura del primero al 15 de noviembre vamos a mirar qué tiene que decir el tarot para ti recuerda escuchar también tu signo ascendente para que complementes tu lectura comencemos cuál va a ser ese tema la energía él o los acontecimientos relevantes de esta temporada y luego comenzamos a mirar ya escenarios más específicos por supuesto incluyendo el amor si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones que llegue la notificación mi querido virgo te sale una carta maravillosa una carta que me habla de avanzar a un siguiente nivel me habla de un cierre quien más que opacar algo más que la caducidad de algo me habla de la liberación es como una especie de graduación es el mejor ejemplo que te pongo una especie de graduación o mudanza que no se trata de que se cerró una etapa así se cierra una etapa pero para abrirte a una mayor por eso siempre pongo como ejemplo una graduación cerraste una etapa pero ahora se te abren un montón de oportunidades hay algo no sé si te hace sentido ahora mismo o próximamente me veo algo como una vivienda un nuevo lugar te veo como revisando opciones no sé si estás pensando en pedir un crédito en hacer una inversión remodelar el lugar donde tú estás o mirar opciones para invertir ya sea como para tener una segunda propiedad moverte de sitio esto sobre todo lo veo en líneas generales pero especialmente lo veo para quienes están en una relación porque veo que es un paso que vas a dar al lado de alguien o una inversión que vas a hacer al lado de alguien puede ser una especie de socio pero sobre todo en términos de amor en términos de pareja veo una muy buena inversión pero tiene que ver con la remodelación de tus espacios o mirar opciones para moverte de sitio o adquirir una propiedad de hecho me dice que efectivamente vas a cerrar un muy buen trato y en algunos casos no sé si será con alguien del extranjero si es una inversión que vas a hacer que se yo con gracias a un trabajo a un dinero que te van a prestar de otro lugar o hacia otro lugar pero en algunos casos hasta otro país pero me habla de literalmente moverse de sitio no algo tan cercano donde tú estás y allí también puede estar la clave porque si estás buscando y te faltan como opciones ya no sé dónde buscar te dice que amplíes un poco el radio de búsqueda porque allí vas a encontrar una muy buena oportunidad para inversión si te hace sentido esto para muchos de este signo de virgo me dice que el extranjero te abre las puertas yo no sé si será por supuesto en algunos casos esto es una lectura general en algunos casos será un amor del extranjero en algunos casos será estudios vinculados al extranjero o moverte al extranjero un viaje especial pero veo que el extranjero otras tierras te abren los brazos te abren las puertas y si estás haciendo algún tipo de solicitud de trámite fíjate como las cartas quieren hablar para ti me dice que esto sale en positivo parte de esa apertura de la que yo te estoy hablando recuerda mi querido virgo que son lecturas generalizadas y si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular puedes solicitar tu cita al infomayaluna arroba gmail.com y allí en una lectura privada podemos mirar todos los las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo salud amores del pasado este movimiento si te hace sentido lo del extranjero en este momento me dice fíjate que hay como una especie de mudanza veo como que emprendiera su nuevo camino emprendes un nuevo rumbo mira veo mucho estrés no sé si son dolores de la espalda dolores de cabeza pero veo mucho agotamiento veo como muchas cargas incluso pueden ser cargas económicas la familia pero te veo como tratando de solucionar varias cosas al mismo tiempo pero me dice que sí como que vas a priorizar o vas a eliminar cargas personas que ya no tienen nada que ver puede ser también deudas pero te veo liberándote de ciertas cargas o terminando un ciclo que fue como muy trabajoso que fue como de muchas horas extras de dos trabajos al mismo tiempo y veo que ahora aligeras un poco la carga y te concentras en lo que verdaderamente vale la pena y en lo que te de verdad te va a dar mejores beneficios sobre todo económico y en cuanto a la parte laboral tienes que poner en orden como papeles veo algunos conflictos vinculados al tema del trabajo dice que pienses muy bien sobre pero esto tiene que ver más con la parte laboral no tanto con lo que te comentaba de una propiedad que pienses muy bien qué acuerdos vas a hacer que pienses muy bien dónde vas a invertir el dinero sobre todo si trabajas por tu cuenta y debes tomar decisiones importantes que te asesores muy bien y que pienses muy bien dónde vas a poner el dinero tu trabajo tu energía tu esfuerzo porque podrías estar teniendo o problemas legales si tienes que pagar impuestos ponte el día con todo esto o puede ser algunas decisiones que tomas sin analizarlas muy bien o mal asesorado y que te pueden llevar a perder dinero pero específicamente lo veo en el plano laboral y especialmente para quienes trabajan de forma independiente o quienes son tomadores de decisiones importantes en el ámbito laboral vamos a hablar del amor mi querido virgo que tiene que decir el tarot para ti voy a enfocarme en quienes están en una relación quienes tienen pareja y luego voy con los solteros voy a quedarme un momentico en silencio esta carta como del estrés como que me me agotó un poquito voy a quedarme un momento en silencio y comienzo con las parejas vamos a ver virgo en pareja cómo está la relación para virgo con pareja ok mira aquí está nuevamente veo que incluso para las parejas hace también mucho sentido a de hecho te recomienda como que pienses muy bien una especie de inversión que ustedes van a hacer pero tiene que ver como con un nuevo trabajo un nuevo proyecto en el que van a querer invertir no necesariamente lo veo como algo malo pero si te dice asesórate muy bien y no tomes decisiones viscerales lo bueno es que estamos nada más y nada menos que refiriéndonos a virgo que es el signo de ese cuidado del detalle ese signo súper analítico y va a ser muy difícil que se te escape algo así que pero no está de más que te dé las recomendaciones que me está pidiendo el tarot que te dé te veo también muy pendiente como de un proyecto vinculado a algo que vas a hacer como con tu pareja y tiene que ver con o moverse de sitio lo que te comentaba al principio como una negociación te dice que no te vayas de buenas a primera con la primera opción te veo como revisando varias opciones donde vamos a colocar el dinero a dónde nos vamos a mudar pero finalmente me dice que sí que van a encontrar ese lugar adecuado y que pueden negociar además que no te vayas tampoco de buenas a primeras con la primera cifra o con la primera opción que encuentren te veo también como no sé como que una espera te veo como una espera que te puede estar agotando como que sientes que hay algo que no está del todo claro con tu pareja como como una indecisión algo que tú quieres que se dé ya y tu pareja te puede estar pidiendo como un tiempo o un poco intransigente con un paso que ustedes tienen que dar te dice que es cuestión de tiempo que no necesariamente fíjate es como que esta persona no está muy clara como que tiene alguna indecisión o dice que no es el momento de dar ese paso que puede ser hijos llevar la relación a otro nivel no sé si será el tema de la mudanza u otra decisión en la que tú quieres ya acomodar ese paso como que tú estás muy coherente como que tú dices es este momento de actuar pero tu pareja la veo allí como que ya va vamos a esperar un poco te dice que es cuestión de tiempo que no hay una negación rotunda que podrá seguir o que tengas un poco de paciencia ya sea para convencer a esta persona o que juntos puedan encontrar el lugar el momento indicado el camino indicado para dar ese paso que tengas un poco de paciencia y también te veo muy pendiente como esto tiene que ver un poco más contigo contigo no tanto con tu pareja te veo pendiente como de un nuevo proyecto o algo que tiene que ver con tecnología no sé si esto te hace sentido ahora mismo en este momento vamos a mirar mi querido virgo cómo está la energía para los solteritos que me dice el tarot para los solteros puede ser incluso puede ser virgo de hecho puede ser no una de las cosas que a tu pareja lo tiene como un poco pensativo es el tema del dinero como que siente que no ha llegado el mejor momento que ese paso que tú quieres dar económicamente no está muy preparado no está muy preparada o le preocupa cómo se van a manejar quizá las finanzas en conjunto a partir de esa inversión o a partir de ese paso que quieres que de tu pareja a tu lado este es una de las razones que no sé si te las ha mostrado no sé si han hablado de esto pero esto es como la base una de las razones principales porque esta persona siente que no están listos o no está lista para dar ese paso a tu lado vamos a mirar los solteros virgo solteritos que me dice el tarot para ustedes les recuerdo que desde el primero de noviembre está disponible ya el horóscopo del amor aquí vemos la energía del momento pero en ese horóscopo nos concentramos específicamente en todo lo que tiene que ver con el amor todo lo que traerá el amor para ti en este mes de noviembre ese material forma parte de la membresía y te invito a que te unas con el enlace que te dejo aquí abajo en la cajita de descripciones además allí mismo desde diciembre también vas a tener acceso a las predicciones de 2025 que entre la primera y segunda semana de diciembre ya las estaré compartiendo por allí para los solteros mira yo te voy a decir algo aquí hay una persona con la que tú estás hablando aquí hay una persona que no ha terminado de cerrar un capítulo del pasado y yo te digo no me hagas caso a mí pero tómate las cosas con calma no te me enamores no te me lances de buenas a primeras porque me dice que lo mejor está por llegar pero puede que antes que esa persona que si te conviene la persona que si veo con la que tú vas a empezar una nueva etapa puede que antes de eso que tengas que vivir un pequeño traspiés una desilusión y tiene que ver pareciera con alguien con quien tú te estás escribiendo y veo que esto se revela por eso te digo tengo un poco de paciencia porque si no te conviene si esta persona efectivamente está jugando con tus sentimientos o tiene un ciclo que no ha terminado de cerrar del pasado veo que esto se va a revelar y no por intuición no porque el tarot te lo diga no porque la fulanita te leyó el tabaco no tiene que ver con cosas que van a salir a la luz que van a quedar en evidencia e incluso puede ser de una manera que tú digas wow nunca me imaginé que me iba a enterar que esta persona se salía seguía hablando con el ex con la ex de tal manera se le fue un mensaje le entró una llamada te mandó el mensaje que no era te lo mandó a ti pero de una manera a veces hasta como inesperada o inexplicable te vas a enterar de lo que te tengas que enterar por eso te digo todas de las cosas con calma con esa persona no quiero sonar pesimista en el amor pero sí me siento en la responsabilidad de decirte tal cual lo que estoy mirando y veo también que no sé hay algo como de esta persona que no me gusta como su comportamiento como que tuviese cierta malicia de que no se va a enterar de que no va a saber de que lo estoy haciendo perfecto pero nada más y nada menos se le ocurre pensar esto con un virgo con bueno uno de los signos como que quizá no más intuitivos pero sí más suspicaces perspicaces y con ese sentido de la investigación que quizás es buscando que vas a encontrar pero de que lo vas a encontrar vas a encontrar no quiero ponerte predispuesto si hay algo que está sucediendo tú lo vas a saber lo que sí te digo es que te vayas con calma con esta persona también veo que yo no sé si será la tendencia siempre te ha pasado así pero yo veo que incluso en una relación bonita que tú puedes estar iniciando después que pases por esta situación o si ya la pasaste veo que viene una nueva relación para ti pero no sé siento que como que siempre un conflicto con la expareja o que se acaba de separar o que la pareja no lo suelta o que es la mamá de los hijos y sigue allí como que con un tema pero veo como como esa tendencia no a siempre tener que lidiar con el pasado de alguien aun cuando ese alguien sea el indicado aquí simplemente bueno madurez y paciencia para lidiar con estas situaciones y poner los límites por supuesto donde se deban poner vamos a ver mi querido virgo dinero y trabajo para ti que trae esta temporada mira aquí me habla de un ciclo que se cierra pero más como deudas te veo solventando deudas te veo si deberías de tener mucha prudencia con las inversiones insisto en tu parte laboral como que puedes tener una pérdida como yo siento que tiene que ver más con la parte laboral no necesariamente el tema de propiedades como te lo comentaba al principio puede ser un nuevo proyecto puede ser que se yo bueno mis ganancias voy a comprar criptomonedas como que vayas poco a poco que pienses muy bien que analices muy bien porque siento que hay algo que no está muy claro si tienes que asesorarte si tienes que manejar si manejas presupuesto tomas decisiones financieras es el momento como de analizar muy bien quizá asesorarte respaldarte desde la parte legal poner al día documentos temas de impuestos si trabajas por tu cuenta y tienes que rendirle cuenta al estado al fisco es el momento de estar muy atento con esto porque siento que puede haber como una pérdida de dinero vinculado a malas decisiones o decisiones precipitadas que puedas tomar en el tema laboral por otro lado no todo es negativo porque si te veo cerrando ciclos saldando deudas aunque esto te ponga un poco apretado económicamente pero te vas a liberar como de una deuda o de algo que te tenía atado puede ser cargas laborales cargas familiares mejor dicho deudas como deudas o sales de una especie de fuga de capital vamos a ver mi querido virgo cuál es tu guía señal o recomendación para esta temporada mi querido virgo fíjate te veo yo te veo como un poco indeciso pero no es una indecisión y de hecho no quiero que esto suene como negativo más bien esta indecisión yo creo que puede ser tu intuición diciéndote piénsalo bien no te terminas de convencer de algo y si esto está vinculado a un paso laboral que tú tengas que dar pues haces muy bien en hacer un pare si hay algo que no te termina de convencer te veo como un poco dudoso sobre si lo hago no lo será esta la mejor opción o no haces muy bien en hacer esa pausa entre la acción y la reacción porque económicamente puedes estar dando un paso un mal paso de si lo haces de forma precipitada ahora específicamente en cuanto a decisiones que vas a tomar o te veo evaluando algunas opciones sobre moverte de sitio efectivamente aquí vas a dar en el clavo sobre el lugar el momento las condiciones indicadas para moverte de sitio y aquí esto se tiene que ver con una inversión sobre una propiedad sobre un inmueble algo que vas a querer junto a tu pareja sobre todo invertir pero esto lo veo como quizás cerrando el año o empezando 2025 y al lado de alguien por eso hago mucho énfasis que en ese tema particular te veo tomando la decisión pero de la mano de alguien especial para ti y en algunos casos este puede ser el paso que necesitaban dar para consolidar esta relación vivir juntos por ejemplo mucha fertilidad ok toma en cuenta eso porque si lo estás buscando perfecto pero si no lo estás buscando puede ser que tengas una sorpresita por allí con un embarazo o la llegada de puede ser en algunos casos la llegada de un bebé en tu entorno alguien querido para ti mi querido virgo gracias por acompañarme por acá espero que te haya gustado la lectura y que tengas una maravillosa semana